Líganse bonitos, señora, voy a salir volando a las pasas, por favor. Vamos a presentar, qué linda está. Ella también nos trae su medida 15, 30, 20. Ella nos trae el peinado perfecto de su conjunto elegante. Y ella viene con el traje de la mini, ¿verdad, mi amor? ¡Claro, claro! Y ahora... Mira lo que hice en la de la que hoy sirve la comida. Todo lo que me ha hecho propaganda, pero al último. Y ahora, palmas para mí. ¡Venezuela! ¡Bravo! ¡Claro, claro, muy bien! Música, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a pedir palmas! ¡Vamos a pedir palmas! ¡Vamos a pedir palmas y gritos! Mami, vamos a invitar a alguien también en tu reemplazo para que quedes contenta y feliz, para que te acompañe a ti. ¡Vamos a pedir palmas!